Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, Lisset. Buenas noches, Katia. Prudencio, buenas noches. Christopher, Juan Díaz, José Campos. Son los participantes que ya están por aquí conectados, ¿verdad? Y listos para la clase de este día. Continuamos con la tercera sección de este curso de Excel Básico. Pues cada día vamos avanzando un poco más. ¿Verdad? Creo que falta un minuto para las ocho. Ya en los próximos minutos se van a conectar los demás participantes. Muy bien. Este, veamos el tema que tenemos para ahora, las series de relleno. Preguntarles, ¿terminaron el ejercicio del día de ayer? Nuestra, nuestra base de datos con el formulario, ¿verdad? Creo que lo último que vimos fue sacar el precio, vamos a ver, sacar el precio total, ¿verdad? Que teníamos que hacer una resta, quitarle al precio total con IVA, ¿verdad? Quitarle el descuento, creo que así lo hicimos, sí. El descuento que hicimos es variable, ¿verdad? De acuerdo a dos criterios que fueron mayor que mil, mayor que cien, perdón, y mayor que quinientos, ¿verdad? Le aplicamos un descuento de cinco y de quince por ciento. Nos quedaron preguntas o dudas con esto, lo pudieron resolver, por lo menos, pues, todos los que están conectados, ¿verdad? Porque los que no se han conectado aún, pues, no sé si les quedó alguna duda, ¿verdad? Pero vamos a ver. Todo claro, dice Wendy. Y los que tuvieron problemas ayer, este, con, fíjense que ayer se reportaron en otros grupos que habían tenido problemas con, con Zoom. Quizás no fue tanto así como cortes de, o bajones de, del servicio de internet, sino que como que Zoom ayer estaba dando algo de problema, porque vi que otros instructores estaban reportando que habían tenido problemas para continuar con la clase. Así como los sacó a varios y ya no los dejó entrar. De hecho, a mí me sacó, pero casi en el mismo, que en dos segundos, él mismo me volvió a, a conectar, ¿verdad? Pero esperemos, pues, que esta noche no tengamos inconvenientes. Bueno, vamos a continuar, entonces, con la clase de, de, de este día. Vamos a ver, hoy tenemos la serie de relleno. Hoy la plantilla que tenemos, pues, es esto. Vea, una hoja de cálculo que solo tiene aquí lo que son los encabezados de numérica en días, en meses. Ya la vamos a ir trabajando. Vamos a ver la información de la serie de relleno. De nuevo, por acá tengo abierta lo que es la plantilla, ¿verdad? O sea, el libro con la fórmula de texto, creería que esta, que este día sí nos van a quedar unos minutos. Si es que nos lo alargamos, ¿verdad? Pero, pues, siempre en cada tema hay más cosas que ver. Entonces, por ahí, pues, se nos va haciendo corto el tiempo. Pero de lo contrario, este, por aquí vamos a ver si tenemos el tiempo. Yo le dije en toda la clase, hay que tenerlo por ahí a la mano, ¿verdad? Yo ya lo tengo abierto. Por si nos queda unos minutos, pues, avanzamos con eso. Veamos entonces la información de las series de relleno. El objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Perdón. ¿Qué son las series de relleno? Pues, son todas esas, esos modelos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Más que todo en el caso de los números, que nosotros escribimos uno y dos y posteriormente, pues, lo vamos arrastrando para que esto se llene dentro de la celda. Justo así como hacemos con las fórmulas y la funciona, ¿verdad? Que solo hacemos una o dos y posteriormente, pues, lo autocompletamos. Porque en Excel de eso se trata de hacer, pues, con mayor efectividad el trabajo, ¿verdad? De hacerlo con menos tiempo y, sobre todo, pues, los datos que son repetitivos, que no estemos nosotros escribiendo toda esa numeración. Como, por ejemplo, imagínese que tiene que hacer un listado del 1 al 100, ¿verdad? Usted no va a estar ingresando de forma manual todos esos datos, sino que las series de relleno le permiten completar eso. Y como este programa es principalmente para trabajar con datos de tipo numérico, pues, Excel incluye tres series de relleno, que son toda la forma en cómo usted utilice los números de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10, de 25 en 25. Los días de la semana. Basta con que usted escriba lunes, lo seleccione y lo arrastre, y él le va a completar los otros días. Los meses del año. Igual, enero, febrero, lo arrastra y él se lo completa, ¿verdad? No tiene por qué usted estar escribiendo todos los meses del año cuando ya los incorpora Excel en las series propias del programa. Y ahora, todo esto que viene acá, que son fechas, pues, las fechas están relacionadas con números, ¿verdad? Entonces, todo lo que lleva números también pasa a ser la serie de relleno numéricas. Dice fechas consecutivas de días, días de la semana, meses, años, en cinco días, en ocho días, en quince días, etcétera. Dinero. Pues, el dinero está formado por números, ¿verdad? Entonces, los números independientemente del formato que se tengan, formato general, formato de contabilidad, formato financiero, números con formato de texto, ¿verdad? Independientemente de qué formato lo utilicemos, pues, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, así como los números, así el dinero. Turno de horas. Las horas están también representadas por números. Entonces, también entra en la categoría de las series numéricas. Ahora, todas las palabras a las cuales le agreguemos un número, como por ejemplo, periodo uno, periodo dos, periodo tres, también entran a series de números, ¿verdad? Que van formadas por números y, por lo tanto, también las podemos practicar en series de relleno. Vamos a irnos a la plantilla, entonces, miren, y vamos a ver, le voy a dar un poquito más de zoom. Vamos a ver las numéricas, las voy a seleccionar para resaltar estos encabezados, darles un poco más de color. Ahí se lo voy a dejar. Ahí está ya, miren. ¿Qué vamos a hacer acá? Ejemplos de series numéricas, acá ejemplos de series en días, series en meses, series en horas, y por acá luego vamos a venir a agregar las personalizadas. Entonces, vamos a comenzar a practicar. Miren, en Excel, basta que coloquemos dos modelos o dos ejemplos o dos patrones, como le querramos llamar, de lo que nosotros queremos hacer. Ojo, voy a explicarle algo. Todos los ejemplos que haga los voy a hacer de forma horizontal. ¿Por qué? Porque si me coloco a hacerlo de forma vertical, ¿verdad? Entonces, me va a cubrir el espacio de las filas que voy a utilizar para estos ejemplos. Pero esto no significa que las series de relleno solo se pueden hacer horizontal, ¿verdad? Sino que también se pueden hacer vertical. Hacia donde usted lo arrastre, hacia ahí la va a completar. Entonces, una vez que ya tenemos los dos patrones de cómo queremos esa numeración, ¿por qué tenemos que colocar dos patrones? Para que el programa entienda el patrón o el orden que yo quiero llevar. Si yo coloco uno y dos, él sabe que después va a ir el número tres. Miren, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, ¿qué sucede si usted solo pone uno y lo viene a arrastrar? O sea, él no sabe qué orden quiere usted. No sabe si quiere uno, cinco, diez, ¿sí? Entonces, coloco dos patrones, miren, diez, veinte. Ya con esos dos patrones, ¿verdad? Él entiende que lo que yo quiero es colocar una numeración que va de diez en diez. Ahora, tanto en orden ascendente, como este es orden ascendente, como en orden descendente, miren, diez, nueve. Selecciono los dos patrones y, ojo, no es así, miren. No es que de una vez se va a venir a completar las celdas. No es esa forma que va a seleccionar. Hay que seleccionarlos, ¿sí? Y venimos, miren. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué pasa si sigo? Pues él ya sabe que después sigue el cero, ¿verdad? Entonces, todas las formas en como usted necesite ordenar los números, por ejemplo, uno, tres, miren. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve. Todas las formas habidas y por haber como usted coloque los números, usted los puede practicar, ¿verdad? En serie de relleno o autocompletar. Vamos a ver, voy a agregar por acá otra fila para que sigamos viendo otros ejemplos. Vamos a ver. Según el número de filas que yo seleccione, así va a ser el número de filas que voy a insertar, ¿verdad? Si selecciono una, una me va a insertar. Si selecciono dos, dos me va a insertar. Muy bien. Veamos la numeración de cien, entonces. Doscientos, miren. Cien, doscientos, acá. Una vez que los tengo seleccionados en este pequeño cuadrito que se muestra en este borde, ¿verdad? De la selección, en borde inferior derecho. Ahí está ese cuadrito. Lo arrastro y ahí voy, miren. Cien, doscientos, trescientos. Lo quiero en orden descendente. Entonces, pongo dos patrones, mil novecientos. Una vez que tengo los dos patrones, vengo a arrastrarlo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice Prudence. Ah, no, perdón. Esta era la pregunta del ejercicio del día de ayer, ¿verdad? Entonces, todas las formas en como usted necesite colocar. Osmar, muy bien, gracias. Todas las formas en como usted necesite hacer una numeración, ¿verdad? Solo la tiene que escribir dos patrones para que él entienda la forma de numeración que usted necesita. Miren, aquí le voy a hacer un ejemplo. Uno, dos, hacia abajo. ¿Hasta dónde voy a llegar? Ahí ya voy al cien, miren. Ciento setenta y siete, ciento ochenta y nueve, doscientos. Miren. Ahí sigue. Doscientos noventa y cinco. Control Z. Deshacer. Ahí estamos, miren. Entonces, esa digamos que es como la primera serie que Excel incluye, ¿verdad? La principal, todo lo relacionado con los números. Ah, coloquemos aquí, por ejemplo, ¿qué decía el ejemplo? Periodo, ¿verdad? Periodo uno. Miren. Periodo dos. Porque este pertenece también a las series numéricas, porque a este texto lo estamos. Muy bien, Jonathan, pero qué bueno que ya logró entrar de nuevo. Estas letras, ¿verdad? Este texto que se refiere a los periodos que va acompañado con números, miren. Periodo tres. Periodo cuatro. Cinco. Y hasta ahí llegamos con el periodo diez. Todo lo que usted lo quiera acompañar con texto igual va a ir con un número, ¿verdad? Así como vendedor. ¿Se recuerdan? Ya vamos a comenzar a ver un montón de plantillas que dicen vendedor. Uno. Vendedor dos. Miren. La seleccionamos. Ahí va. Vendedor tres hasta llegar al diez. Todo ese tipo de números nos permite Excel completarlo de manera fácil y rápida, ¿verdad? No necesitamos estar nosotros uno, dos, enter, dos, enter, tres, enter, cuatro. Enter, cinco, enter. No, ¿verdad? Nada de eso. Igual, si usted va a hacer un listadito de códigos y estos van acompañados por números, ¿verdad? Solo que en el caso de los códigos cambian muchas veces las letras. Pero, por ejemplo, si son códigos que las iniciales o van con letras o algo así, ¿verdad? Y estas no cambian, pues entonces igual lo puede hacer así, ¿verdad? De manera rápida. Muy bien, pasamos a la siguiente que es los días de la semana. En el caso de los días de la semana. Borrar formato. En el caso de los días de la semana, mire, basta que nosotros escribamos lunes, martes, y ahí lo voy arrastrando, mire, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque los días de la semana llevan un orden, ¿verdad? No necesito colocar dos patrones sobre siempre y cuando lo vaya a colocar de corrido. Lunes, martes. Ahora, si lo quiero en orden descendente, entonces, sí. Domingo. Sábado. Uy, sábado. Con eso él identifica que llevo un orden descendente, mire. Y entonces coloco dos patrones. Otra forma, un día, sí. Días alternados. Lunes, miércoles. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado. Como nosotros le llamamos. Un día sí, un día no, ¿verdad? Ahí van alternados. Entonces, allí sí necesitamos colocarle dos patrones. Igual si lo llevamos en un orden descendente, ¿verdad? Domingo, sábado. Pero sí. Y no tiene nada que ver que usted los escriba con mayúsculas o con minúsculas. Mira. Y cuántas veces, ¿verdad? Hemos hecho listaditos con días de la semana y nosotros colocándolos todos porque no sabíamos que Excel incluía ya los días de la semana como una serie de relleno. Igual con los meses del año. Pues estos son mucho más, ¿verdad? Mira. Enero. Mira. febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hasta aquí, hasta la M. Creo que me va a llegar diciembre. Mira. Escribir 12, ¿verdad? ¿En qué? Un minuto o dos minutos. Mira. Tanto minúsculas como mayúsculas. En error puse. Las series de relleno no hacen distinción, ¿verdad? De mayúsculas o minúsculas. Mira. Ahí está. Ahí se completa. ¿Cuándo las voy a colocar? Voy a colocar dos patrones. Vamos a ver. Insertar. Insertar de nuevo. Ahí tengo dos más. Miren. ¿Cuándo las voy a hacer en orden? Voy a colocar dos patrones. Pues cuando quiera colocar un mes sí. Uno no. Enero. Aquí sería marzo. Miren. Con eso le estoy indicando, ¿verdad? Que lo que quiero es un mes sí, un mes no. Y él me va a continuar ese patrón. ¿Hasta dónde llegaríamos? Enero. Hasta aquí, ¿verdad? Dos, cuatro, seis. Miren. Enero. Marzo. Mayo. Julio. Septiembre. Noviembre. Lo necesitamos en orden descendente. Diciembre. Noviembre. Ahí tenemos ya dos patrones. Arrastramos. Ahí sí llegamos hasta la columna M. Y ahí tenemos todos los meses del año en un orden descendente. ¿Qué nos faltan? Las horas. En el caso de las horas. Si no lo va a hacer sin arrastrar con el mouse. Solo que lo haga como con una fórmula. Si lo va a completar con una fórmula. Tal vez esté Hugo. Sí, que sería porque si no quiere hacer como una serie de relleno. Dice, si quiere escribir los números del uno al cien, por ejemplo. Pero sin arrastrar con el mouse. Entonces, ¿cómo lo quiere hacer si no lo va a arrastrar? Ah, aquí está ya configurado para las horas, mire. ¿Con qué lo arrastraría entonces, Hugo? Si necesita hacer los números. Pero no lo quiere arrastrar con el mouse. Solo que lo arrastre con combinación, tal vez. De teclas, no sé. Vamos a ver, deshacer. Veamos. Vamos con las horas. Miren, las horas, ¿verdad? Aquí están por acá en formato personalizado. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a colocar las ocho. Sí, ahí me lo he dado ya. Sí, sí. Con fórmula lo tendría que hacer. Si no lo quiere. Pero sería más fácil en serie de relleno, Hugo. Eso sería lo más fácil. Porque se fijó del uno al trescientos. Casi en cuánto tiempo llegué, ¿verdad? Acá está ya, miren. Para que trabajemos las horas. Por ejemplo, usted necesita colocar horas. Las horas que van cada diez minutos. Ocho. Ocho y diez. Lo arrastra. Hasta aquí lo voy a dejar. Miren. Llegamos a las nueve y cincuenta. Vamos con el siguiente. Este tiene ya. Está personalizada para las horas. Pero hagamos aquí otro ejemplo. Ocho. Vamos a ver. En la siguiente vamos a colocar ocho y treinta. Miren. Cada media hora. Seleccionamos los dos patrones. Y lo arrastramos. Ocho. Ocho y media. Nueve. Nueve y media. Diez. Diez y media. Once. Once y media. Doce. Dos y media. Y como tiene formato de veinticuatro horas. Pues llegamos a lo que son la una, ¿verdad? De hora en hora. Pues pongámoslo de seis de la mañana. Siete para que él reidentifique esos patrones que voy a ir de hora en hora, ¿verdad? Llego a la una, dos, tres, cuatro. Porque hasta acá lo estoy arrastrando, ¿verdad? Entonces, también las horas, ¿verdad? Y dinero decía por ahí, pues el dinero igual, ¿verdad? Lo único que hay que colocarle el formato de contabilidad para poder representarlo con el signo de dólar. Pero igual, ¿verdad? Igual las horas, si usted viene en orden descendente, igual tendría que hacer. Entonces, los números, los días de la semana y los meses del año son las tres series que incluye Excel. Vamos a ver el video de la clase y después vamos a trabajar con lo que son las series de relleno personalizadas. ¿Cuáles son las personalizadas? Son las que no incluye Excel y que nosotros las vamos a hacer con datos que nosotros queremos tener ya guardados para que el programa los identifique y cuando nosotros necesitemos completarlo, no los tengamos que escribir todos, sino que ya él nos los va a ingresar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10.000, o a más. Para eso entonces vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1. Y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. Entonces, en todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba, o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos. Y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí. Las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Y nos vamos aquí donde dice serie de relleno. Y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9, porque yo no seleccioné la siguiente, que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10. Y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10. El siguiente número es el 9. Arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Así, siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Esa sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral, en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día. Por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula. Y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir, como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente, ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. O descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí, si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8, o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero, por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05, tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro, y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista, para que puedas marcar un antecedente y un consecuente, o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ahí tenemos el video de la clase, ¿verdad? De lo que son, ya nosotros hicimos todas esas series de relleno. Entonces, ahora vamos a hacer las personalizadas. Miren, por acá voy a colocar. Voy a copiar, ¿verdad? Para luego venir a modificar. Aquí van las personas. Las series de relleno personalizadas. Ahí está. ¿Qué son las series de relleno personalizadas? Primero vamos a ir a ver las series de relleno que ya, como les mencioné, ¿verdad? Y lo vimos, pues Excel incluye que es los números, los días de la semana y los meses del año. ¿A dónde las vamos a ir a ver? Vamos a ir a las opciones de Excel, archivo, opciones, y acá que tenemos este cuadro de diálogo llamado opciones de Excel, ¿verdad? Venimos a buscarlo por acá. Si no me equivoco, está aquí en las avanzadas. Sí, aquí está, miren. Aquí entramos a la pestaña general, fórmulas, revisión, guardar, idioma, accesibilidad, y en esta última de esta primera categoría, porque acá hay una línea, miren. Entonces, en esta última que se llama avanzadas, vamos a ver, le va a abrir acá con estas opciones. Entonces, para no estarlo buscando, así, ¿verdad? Usted puede arrastrar la barra de desplazamiento de una vez hasta el final. Y acá, aquí dice series de relleno, pero no son estas series de relleno a donde creamos las personalizadas, sino acá, miren, donde dice modificar listas personalizadas. Acá vamos a ver todas las que Excel incluye. Todas estas, fíjense que son listas que yo he creado. No sé si a ustedes les aparece o no les van a aparecer en su plantilla. Vamos a ver, las voy a eliminar, días de números romanos, miren. Ahora, ¿cuáles yo no puedo eliminar? Las que ya incluye Excel, miren. Los días de la semana, en forma corta, en forma larga. Y aquí están en inglés, en español. Los meses del año, aquí están los días de la semana, miren. Mayúscula, con inicial mayúscula, con inicial mayúscula completo, porque aquí estaban abreviados. Minúscula, abreviados, minúscula, completos. Todas esas formas en como nosotros queremos escribir los meses del año, pues ya son parte de las listas personalizadas de Excel. Ahora, todas las que eliminé son las que nosotros podemos agregar, miren. ¿Cómo agregamos listas personalizadas? Ya fuimos a ver a dónde los vamos a agregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Juan Díaz, tiene que irse a opciones de Excel. Vamos a ver, lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar de nuevo. ¿A dónde? Archivo. Opciones. Opciones de Excel. Avanzadas. Mueve esta barrita hasta el final y acá, modificar listas personalizadas. Todas estas listas nosotros no las podemos tocar, no las podemos modificar, porque ya son parte del programa. ¿Qué tenemos que hacer? Crear nuestras listas personalizadas. Como por ejemplo, ¿qué datos utilizan ustedes a menudo que les gustaría solo escribir uno y posteriormente venir a completar? Estos son datos que se utilizan pues a menudo, ¿verdad? No que van a ser allá. O sea, allá a la semana o a la semana o al mes que usted va a venir a utilizar, ¿verdad? Entonces, este... Y entonces no podemos estar poniendo, pues creando listas que no van con datos que usted utilice a menudo. ¿Ventas puede ser? Sí, Jonathan. Vaya, dícteme, por ejemplo, ¿qué ventas le gustaría tener a usted datos así? De solo colocar uno y posteriormente arrastrarlo y se los complete. Ventas, compras, planillas. Vamos a ver. Clientes, ventas, totales. Así. Vamos a ver. Clientes, ventas, ventas... Ah, perdón, aquí mismo metí totales. Ventas, totales. Ventas, ventas mensuales y totales de cada tres meses puede ser, horas de entradas, horas de salidas. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Se pueden colocar. Ahora, lo único que debe de tener bien definido, ¿verdad? El orden, porque si no, ya el siguiente día necesita otros encabezados en otro orden, entonces ya no le funciona. Tiene que ir a hacerla de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, clientes. Y aquí, ¿qué pasó? Que me quedo con un espacio. Ahí tenemos clientes, ventas. Entonces, acá ponemos ventas mensuales. Vamos a ver, este está largo. Lo vamos a aplicar acá. Ahí está. Ventas, totales. Pero aquí nos hace falta quizás como colocarle producto, ¿verdad? Clientes, ventas, ventas mensuales, ventas totales. Entonces, cada tres meses pueden ser, horas de entrada, horas de salida. Quizás aquí tendríamos que colocar antes de esto. Vamos a ver, lo voy a venir a pegar por acá. No sé, cliente. ¿Qué podría ser acá? Acá podemos poner producto, código del producto, o cantidades, o cantidad, no sé, algo, ¿verdad? Dejemos esos dos, cuatro, cinco, seis. Dejemos esos seis. Miren. Lo seleccionamos. Clientes, producto, cantidad de ventas, ventas mensuales, ventas totales. Así, lo seleccionamos y nos vamos a archivo, opciones, avanzadas, hasta el final, y modificar listas personalizadas. Miren. Ese rango de celdas que he seleccionado me aparece ya acá. Y ahora les hago clic en importar. Una vez que le he hecho clic en importar, aquí está ya mi lista personalizada. Miren. Aceptar. Y aceptar en este otro cuadro de diálogo. Entonces, ahora lo voy a eliminar, ¿verdad? Y cuando yo escriba, por ejemplo, clientes. Miren. ¿Qué va después? Él ya sabe que esa es una lista personalizada que ya está en su sistema, ¿verdad? Y por lo tanto, me lo agrega, me lo continúa, ¿verdad? Automáticamente. Clientes, productos, cantidades, ventas, ventas mensuales. Hagamos otro. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué otro encabezado podríamos colocarle a nuestra otra lista personalizada? Hagámoslo un poquito más largo. Este solo nos quedó con seis. Hagamos uno más larguito. Vamos a ver horas de entrada, asistencia. Vamos a ver el que dice Juan, asistencia. Pero y solo serían tres, Juan. Asistencia de empleados. Hora de entrada. Hora de salida. ¿Qué más? Esta idea de Juan de asistencia de empleados está bien, pero ¿qué más le podríamos poner? Permiso, llegadas tardes, faltas. Vaya, muy bien. Pongámosle entonces código de empleado. Tendríamos el código de empleado. Después tendríamos el nombre del empleado, ¿verdad? Nombre del empleado. Después sería hora de almuerzo, llegadas tardes. Vamos a ver hora de entrada. Hora de entrada. Permisos. Llegadas tardes. Veamos. Precio, código interno, fecha de inicio de contrato, fecha de vencimiento, todo eso, ¿verdad? Y veamos. ¿Cuántos tenemos aquí? Código de empleado, nombre del empleado, hora de entrada. Permiso, permiso, llegadas tardes. ¿Qué más? Espérenme. Ya vamos a hacer ese. Estábamos hora de almuerzo. Este es referente a horas. Hora de almuerzo. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Un break. Faltas. Bueno, vamos a dejar este hasta aquí. Y quiero ver. Así, horas extras. Hora de salida, faltas. Pongámosle acá horas extras a este. Horas extras. Y aquí sería hora de salida, ¿verdad? Ahí creo que ya está un poquito larguito. Miren. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos ha quedado con nueve encabezados. Miren. Lo seleccionamos y nos vamos a archivo, opciones, avanzadas, modificar listas personalizadas. Y aquí está mi rango. Miren. Inclusive, si lo selecciono, le hago clic al final para que se active, ¿verdad? Y ahí él me remarcó, ¿verdad? Vamos a ver. Ya no me lo hizo. Solo una vez lo hizo. Él remarca de nuevo acá con esa línea que le llamaban de fila de hormigas. Todas esas celdas con los datos. Le hacemos clic en importar. Y aquí pasan todos nuestros encabezados, ¿verdad? A formar parte de las listas personalizadas de Excel. Clic en aceptar. Clic en aceptar de nuevo. Y aquí están. Las elimino, ¿verdad? Y ahora pues comienzo, ¿verdad? La primera era código de empleado. Y ahora lo puedo arrastrar. Mi nombre del empleado, hora de entrada. No necesita terminarlo todo o necesita hacerlo mucho más largo y que ahí le continúe. Aquí va. Si no lo suelto, ¿verdad? Aquí viene ya de nuevo por si usted necesita hacerlo mucho más largo. Ahora, ¿qué sucede si yo lo comienzo a digitar ya como, por ejemplo, con hora de entrada? Ya como a mediados, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, pues él va a seguir. Él eso no lo identifica como la hora de entrada, mire, porque no inicia desde allí la lista personalizada, ¿verdad? Ahora, tendría que colocarle dos, o sea, permisos, para que él comprenda que me estoy refiriendo a mi lista personalizada. Hora de entrada, permisos, llegadas tardes. Ah, pues solo llegó hasta, pues no, no una más. Entonces, no, si lo comenzamos este de en medio, no nos lo, no nos lo identifica él como una lista personalizada que hora de entrada me coloca otra vez. No, entonces aquí no. En estas listas personalizadas no podríamos nosotros comenzarlo de, de, comenzarlo de en medio, ¿verdad? Comenzarlo con opaltas o algo porque él no lo identifica que nos estamos refiriendo a nuestra lista personalizada. Hay que escribirlo desde el inicio para que él lo pueda identificar como los encabezados que nosotros hemos creado, ¿verdad? Y le podemos aplicar formato, preguntas, dudas, comentarios. Lo puede hacer con números romanos. Por ahí tenía un ejemplo de números romanos también, ¿verdad? Largos, cortos, no, no, no importa el largo, ¿verdad? Por aquí lo hicimos como con nueve, ya he hecho como con quince. A veces ejemplos de inventarios, ¿verdad? De, que utilizan los datos, los datos que utilizan como para hacer los inventarios, bodega y todo eso. Los que trabajan con todo ese tipo de datos, pues lo saben, ¿verdad? Entonces pueden crear su lista personalizada. Horas extras, nombres, asesoras, producto, precio, código, código interno, fecha, fecha de inicio, fecha de contrato. Todos esos, Deborah, con todos esos. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Venirlos a colocar en las celdas e irlos a guardar, ¿verdad? Como una lista personalizada. Preguntas, dudas, comentarios, ¿lo practicaron y les funcionó? Hicimos dos. Katia dice todo claro. Los demás, sí les funcionó a Katia. A los demás les funcionó. Los que están trabajando también. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Muy bien. A la mayoría les funcionó. Por aquí vi un mensaje interesante. Mario, solo los encabezados o también las tablas completas. No, Mario, solo los encabezados, o sea, palabras así que usted va a utilizar, ¿verdad? Usted dice, yo hoy necesito crear mi tabla y viene y copia, ¿verdad? Los encabezados, coloca uno y lo arrastra. Ahora, si usted necesita, Mario, una tabla completa, lo que le recomiendo utilizar es las macros. Las macros se utilizan para grabar una serie de procesos. Quiero ver si aquí están, en la pestaña programador. Usted activa una macro. Acá está la grabadora de macro. Dice, los comandos que realicen se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Esto ya es de Excel avanzado, pero se lo voy a más o menos explicar. Usted inicia la grabadora y justo como el nombre lo dice, el programa comienza a grabar todo lo que usted está haciendo, todos los clics, todas las teclas que usted presione, las palabras, los espacios, todo. Él graba todo. Entonces, usted lo graba y cuando ya ha terminado de hacer todos los procesos, ya sea para dar formato, para introducir texto, usted ya termina de hacerlo, entonces usted lo detiene y le asigna un nombre a esa macro. Las macros se guardan en los libros, en el ámbito del libro, no solo en las celdas ni en la hoja de cálculo, porque ya es algo, como le digo, de un nivel avanzado. Y entonces usted viene y dice, acá en otra hoja, bueno, aquí quiero hacer la misma tabla que yo ya tengo acá, ¿verdad? Entonces usted viene y ya abre las macros que ya están acá, le van a aparecer acá guardadas y le hace clic en ejecutar. En un segundo le va a hacer todo lo que usted grabó. Eso ya es, pues, como le digo, para hacer las tablas, ¿verdad? Vamos a ver a Debbie. Las actualizaciones, Debbie. Hay que cancelarle las actualizaciones o hay que programarlas para que no las haga en las horas de clase. Sí, Mario, eso, con eso les resultaría. Para que no se ejecuten en la hora de clase, por ahí Debbie está mandando ahí la captura de la pantalla que se le está ahorita actualizando a Windows. Entonces hay que programarlas para que no se hagan a la hora de la clase, porque si no, pues ahí, ¿verdad? Le suspendió Zoom y todo. Muy bien. Avancemos porque este tema es sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos por acá esto pendiente con las funciones de texto. Miren, tenemos alrededor de 10 minutos y lo vamos a utilizar. Vamos a comenzar con las funciones, estas que son cortas, porque esto está un poquito más largo. En Excel, ¿verdad? Tenemos en la pestaña fórmulas lo que son la categoría de funciones de texto. Las funciones de texto, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Se refieren a trabajar con texto. Miren, código, aquí está la de concatenar, ya la vamos a trabajar también. Derecha, izquierda son las que vamos a utilizar arriba. Minúsculas, mayúsculas, reemplazar, don propio. Convierte una cadena de texto. La mayoría de la descripción de esta es que convierte una cadena de texto, convierte el texto. Su nombre lo dice, son para trabajar con opciones de texto, ¿verdad? Entonces, en Excel no tenemos un ícono como lo tenemos en el programa de Word para convertir el texto en mayúsculas a minúsculas. Entonces, si a usted le dan, por ejemplo, un listado así, miren, ¿verdad? Aquí los nombres están con iniciales en mayúsculas, ¿verdad? Vamos a ver, voy a modificar esto un poco. Pero imagínese que todos estos nombres, todos estos datos, se los dieran a ustedes. Vamos a ver qué sucedió. Katia, esta tabla es la que está, la que tenían que ustedes haber descargado en el día. No dice Juan, esta plantilla la tenían que ustedes descargar de el día jueves de la semana pasada. El día jueves de la semana, bueno, aquí me voy a retrasar un poco. Si no la tienen aún, mejor prefiero que la descarguen. Mario Rivera dice si es la anterior, la que no terminamos, exacto. Pero como yo les compartí una, creo que por ahí se perdieron y ustedes no la descargaron. Miren, en la segunda sección, la segunda semana, el día jueves hagamos esto y ya la tienen para el día de mañana. Aunque el tema de validación mañana es larguito. Miren, acá con las fórmulas y las funciones, ustedes la tenían que descargar acá. Fórmulas y funciones básicas. ¿Qué sucedió ese día? Que como esta plantilla solo tiene estos tres, estas operaciones, entonces yo les compartí la plantilla donde teníamos mucho más ejercicio de suma, multiplicación, resta, división, para que lo pudiera. Porque acá cada vez tenemos que hacer las sumas, la multiplicación, la división. Entonces yo les compartí la plantilla para que la trabajáramos y se nos fue el tiempo en toda la clase. Entonces les dije, esta plantilla la tienen guardadita por ahí a la mano, que en cualquier clase que nos quede un tiempecito, justo como ahora que nos quedaron diez minutos. Yo por eso en todas las clases la he estado abriendo para que la trabajemos. ¿Por qué? Porque estas funciones de texto son importantes que ustedes las conozcan. Ya la hay, dice Juan, se llama. Exacto, y onda, ¿saben? Sí, 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 entonces vayan por ahí a descargarla, ¿verdad? Y abranla todos los días porque hoy no la vamos a terminar, hoy no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que en Excel, ¿verdad? No tenemos un ícono para convertir el texto en mayúsculas o minúsculas y a veces ponen a personas solo a ingresar los datos. Y por avanzar, pues lo hacen muchas veces en un gran desorden, como por ejemplo así, ¿verdad? Minus. La función minus se utiliza para convertir todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Ouch. Tenía que... Minus. Doble clic. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Únicamente el argumento de la celda donde usted tiene el texto que quiere que se lo convierta a minúsculas. Mire. Así. Imaginémonos que nos dan toda esta base de datos con este texto así en minúsculas y nos dicen... Voy a hacer aquí más largo esto. Y nos dicen, no, pues arregle esto porque ya para ingresarlo en el sistema, ¿verdad? O ya para mandarlo a imprimir, no puede estar así. Imaginemos que esto no lo tenemos. No es que... A ver, lo voy a hacer pequeñito. Así nos lo dieron. Vamos a ver por aquí. Así nos lo dieron y nos dicen, ordena lo que va a hacer. ¿Lo va a digitar de nuevo o va a ir acá de una en una convirtiéndola? No, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Vamos a ver. Lo voy a copiar y lo voy a pegar con formato en valores para quitarle todo lo que tenga que ver con la función. Mire. Entonces, como le mencionaba en Excel, no tenemos un ícono para convertir esto con las iniciales a mayúsculas. Pero sí tenemos una función. Tenemos una función que se llama non-propio. Mire. Non-propio. ¿Y qué es lo que hace esta función? A ver. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúsculas y las demás letras en minúsculas. Entonces, en esta emergencia que tenemos, necesitamos esta función. ¿De qué categoría es? De la categoría de las funciones de texto. ¿Qué es lo que va a hacer? Colocarme la inicial de cada palabra. En este caso, los apellidos y los nombres en mayúsculas. Solo hago una y la vengo a arrastrar. Y solucionamos ese problema que teníamos, ¿verdad? Entre comillas, porque lo planteamos ya así, de colocar los nombres, ya arreglarlo. Hagamos otro ejemplo. Vamos a reducir de nuevo acá. Ahora, imaginemos que nos dicen, todos estos datos están escritos así, correctamente, solo con las iniciales mayúsculas. Pero los vamos a meter a un sistema en donde los datos deben de ir todos en mayúsculas. No vamos a comenzar nosotros a pasar todo esto en mayúsculas, sino que vamos a utilizar la función que se llama mayus. Mire, ¿qué hace la función mayus? Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Doble clic, referencia de la celda, D6. Todas las letras de esa cadena de texto son ahora mayúsculas. Mire, ¿qué es lo que necesito? Pues hacer acá la columna mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide que practiquemos acá. Mire, mayúscula, minúscula, nombre propio, tipo oración, la función non propio, al igual que acá. Mayúscula, vamos a ver. Mayúscula, quiere que pase esa palabra a mayúscula. Entonces, igual, mayús. Es lo mismo que hice ahí arriba, solo que ahí arriba, pues con los nombres completos, ¿verdad? Aquí con una palabra. Minúscula, ¿qué es lo que quiere que haga? Que pase esa palabra a minúscula. Así como tenemos la función mayúscula, tenemos la función minúscula para pasar todo el texto que se encuentra dentro de una celda a minúscula. Mayúscula, minúscula, tipo oración, igual, nombre propio. Por ejemplo, estas como son funciones de texto, ¿verdad? No vamos a utilizar ni signos ni nada, únicamente ahora estas no las podemos utilizar con fórmulas. Estas son funciones que hacen todas esas acciones, ¿verdad? Igual, non propio. Y cuáles son sus argumentos, pues únicamente colocar la referencia de las celdas a donde se tiene el texto que va a convertir. Preguntas, tenemos tres minutos. De todas maneras, ahí va a quedar el video, ¿verdad? De todo esto que he hecho. Este, igual, no lo voy a guardar porque necesito. Súper práctico, ¿verdad, Mario? Sí, fórmula de mayúsculas, igual mayus. Solo escriban igual mayus. Igual minus. Igual nombre propio. Esas son las tres que hemos visto ahora. Convierta así, mire todo el texto en minúscula. Luego todo el texto en nombre propio. Y luego todo el texto en mayúscula. Para que lo practiquen. Ya se está despidiendo, Prudencio. Buenas noches, nos está diciendo. Exacto, Jonathan. Esto no es difícil. Solo es de practicar. Y utilicen esta plantilla para que lo puedan practicar, ¿verdad? Y si en alguna de estas últimas funciones se quedó, pues ahí va a estar ya el video más noche. Ahora, esto, si usted no lo vaya a dejar así. Oye, porque necesito mañana mostrarle la función para extraer texto de la izquierda y la derecha. Y aquí, concatenar. A ver, tengo dos minutos por acá. Esta función se utiliza muchísimo. Ya en un nivel intermedio y avanzado. Se llama concatenar. ¿Qué es lo que hace esta función? Unir el texto. Coloca comillas. Le da espacio. Punto y coma. Unir el texto. Extraer el texto de celdas. Y unirlo en una sola. Nunca la va a utilizar así. Es buen difícil haberlo sabido antes. Mire. Casi nunca la va a utilizar así la función concatenar. La va a utilizar en un nivel avanzado. Como por ejemplo, para extraer aquí la J y aquí la G. Con la función extraer. La función izquierda, la función derecha. Y unirla con una numeración como para hacer códigos. En un nivel avanzado, la función concatenar. Se utiliza mucho, pero no se utiliza como función. Sino que se utiliza como fórmula con este signo. Miren, este signo de ANSPER. ANSPER se llama ese signo. Antes se llamaba como signo de compañía. Porque lo utilizaban, ¿verdad? Los nombres de las empresas como para decir y compañía. Entonces le pusieron el signo de compañía. Pero su nombre es ANSPER. Entonces así se utiliza para unir ciertos datos de una celda. Con ciertos datos de otra celda. Para utilizarlas con funciones, como le digo, de un nivel intermedio avanzado. Lo único que en este caso, pues para unir texto, se lo coloca unido sin espacio, ¿verdad? Entonces para unir texto se utiliza como función. Y acá está como fórmula con ese signo. Pero para unir texto no se utiliza así. Sino que para unirlo, como le digo, con otras cuestiones que no es el texto, ¿verdad? Como para unirlo con guiones, unirlo, crear códigos. En un nivel más avanzado, pues se ve todo eso, ¿verdad? De cuando se necesitan crear nombres diferentes para buscar esos datos con unas funciones de búsqueda. Nos quedamos hasta acá. Todo esto, como dijo Wendy por ahí, muy interesante todo haberlo sabido antes. Por eso no quería omitir todo esto. A mí nada me cuesta decirle. Fíjense que el tiempo no alcanzó. Trabajamos otras funciones. Muy bien, Prudencio. Podemos decir, ¿verdad? Fíjense que el tiempo no nos alcanzó. Trabajamos otras funciones. Pero las funciones de texto en Excel son una gran ayuda debido a que no tenemos íconos para convertir el texto a mayúsculas o minúsculas. Y hay gente que la mandan solo a digitalizar y van a la carrera y no andan viendo si van a poner mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? Entonces, pues por eso les he estado diciendo guardemos esta plantilla que va a llegar un momento en el que la vamos a utilizar. No quiero terminar el curso sin dejar eso por ahí fuera porque son importantes y yo sé que ayudan un montón, ¿verdad? Entonces, tenganla todos los días. Mañana, lunes y martes vamos a tener mucho espacio todavía porque el tema de las tablas es bastante corto y lo tienen como la programación está como en tres días. Ahí la vamos a seguir trabajando. No se preocupen. Solo que tenganla a la mano, no me digan ni a dónde está. Eso no lo compartió porque no fue así, ¿verdad? Feliz noche, bendiciones para todos.